¿Sabes? La felicidad no es algo a lo que llegar. La felicidad son pequeñas cosas. La felicidad es ser una persona normal que vive con sencillez, es no juzgarnos, no idolatrar a otros, disfrutar de las cosas que existen, apreciar lo ordinario. Todas esas cosas quedamos por hecho normalmente. La felicidad es movernos y avanzar, abrirnos a nuevos retos, emocionarnos con lo que viene, dejar de vivir deprisa y con impaciencia, detenernos a reflexionar más sin distraernos, apreciar la naturaleza, entrar en contacto con ella, dejar el teléfono a un lado, descansar, platicar contigo, abrir los brazos a las cosas buenas, dejar de rechazarlas y prepararnos para todo eso bueno que a todos nos pasa pero que a veces no sabemos recibir. Es aprender más y más cosas interesantes y apasionantes. Es saber que esas cosas buenas pasan, abrir los ojos para que no se nos escapen las oportunidades. Es reconocer nuestros logros y capacidades, hablar bien de nosotros mismos, saber bien claro todo lo bueno que somos y tenemos, celebrarnos y echarnos borras. Acuérdate que la felicidad no es un lugar, es el camino.